Muy buena noticia, ayer cuando nos enteramos que venían 3.600 vacunas, bueno, hablamos con el doctor Creus para que nos comuniquemos con Camila y poder venir a recibirla, que me parecía algo muy importante, porque hace un tiempo que venimos promocionando mucho para que la gente se vacune, que es la única solución que tenemos hoy contra el COVID, la verdad que se está sufriendo mucho en todo el país, pero tenemos la suerte de que están llegando muchísimas vacunas. Acá en San Pedro ya se aplicaron más de 18.000 dosis, 13.500 primeras dosis y 4.500 un poco más de segundas dosis, así que la verdad que es algo muy importante, por eso también quiero aprovechar para felicitar a Camila y a todo el equipo de vacunación, que es un trabajo impresionante el que vienen haciendo, y la verdad que es para agradecerlo porque es muy importante para todos nosotros, lo hablamos con Camila del primer día que nos juntamos en el municipio, la verdad que se viene haciendo un trabajo bárbaro y eso hay que agradecerlo. La visita aquí de las autoridades obedece justamente eso, un poco a reconocer el trabajo que se realiza aquí. Sí, sí, justamente por eso vinimos, la verdad que, ya te digo, hace rato que nos dimos cuenta que la vacunación era la solución, por eso la impulsamos desde el primer momento, y me parece que es para destacar el trabajo que se viene haciendo en San Pedro, quizás en algunos lados hubo polémica, pero no acá en San Pedro, creo que siempre desde el primer día que se empezó trabajando muy bien, hoy continúa así, hoy día se están vacunando 400 personas por día en San Pedro, realmente es muy importante, por eso siempre le reiteramos a la gente que se tiene que anotar para la vacunación, tenemos hoy día más de 27.000 anotados, pero todavía queda mucha gente en San Pedro que no se anotó, así que es momento para que se anote, creo que con estas dosis que llegaron, recién me decía Camila que los turnos que están dando son para menores de 60 con factores de riesgo, así que, bueno, mucha gente en San Pedro va a tener la posibilidad de vacunarse, y es la solución que tenemos para combatir esta pandemia. Muy contentos por eso, más que nada, porque se va ampliando también el rango del factor poblacional que veníamos vacunando, que nos garantiza poder seguir abarcando otras poblaciones, que como la es menores de 60 con patologías, que también estaba requiriendo la vacunación, así que nada, estamos muy contentos porque la verdad que nunca hemos recibido tantas dosis, así que era un motivo para poder recibirlas, obviamente, y nada, transmitir tranquilidad de que han llegado y que se garantiza por lo menos con esta llegada casi dos semanas de vacunación. Bueno, ¿cuándo se comienzan a aplicar estas vacunas? ¿Ya venían igual trabajando durante la semana? ¿Tenían un stock, digamos, disponible para trabajar? Sí, sí, obviamente tenemos un stock, y con la llegada de estas vacunas se garantizaron y ya salieron turnos para seis días siguientes, a partir de mañana y hasta el 11 de junio tendríamos vacunación. Bueno, ¿cuántas personas van a vacunar por hora? Porque es un número importante, esto le va a inferir un ritmo al vacunatorio que por ahí va a ser importante, ¿no? Sí, 440 personas por día. Veníamos con 400, ahora se sumaron otras 40 más, así que de acá al 11 tenemos varios días de vacunación y muchas personas por vacunar también.